Eso no basta. Mami, pero si el cuarto está cerrado, los pelos no tienen por qué salir, ¿no? Sí salen. Salen en tu ropa o en la ropa de cama. Después tía Adela la lava y respira esos pelos. O si no, tú lo cargas, te llenas la ropa de pelo, vienes, te sientas aquí y después viene tía Adela y se los traga. Tú no entiendes. Si el gato, si esta casa, tía Adela no viene más. Y tía Adela es mi tía, pero además es una persona. Y el gato es un gato. ¿Entiendes? El amor, invadiendo sueños, con viejos cuentos no les puede engañar. Abran las puertas de camino a la verdad. Una misma canción, cantará con una sola voz de amor, de amor. No condenen la pasión, escuchen su corazón. Todos tienen una estrella que seguir, que seguir. Con viejos cuentos no les pueden engañar. Y una misma canción, cantará con una sola voz de amor, de amor. No condenen la pasión, escuchen su corazón. Todos tienen una estrella que seguir. Y una misma canción, cantará con una sola voz de amor. No, no entiendo nada. Adriana, tía Adela es mi tía. Es tu familia, es parte de esta casa. Además es la única que me ayuda. Ay, mami, pero si todo lo que hace tía Adela yo lo puedo hacer. Ay, Adriana, no me hables tonterías. Tú lo que tienes que hacer es estudiar y nada más. Y lo que no puede ser, no puede ser. Hubiera sido que yo te complacía. Te lo demostré con tu padre y el gato, ¿no? Bueno, claro, tampoco voy a ser un inconsciente que voy a tirar ahora el gato para la calle. No, casi nada. Lo vamos a llevar a un ofelinato. Ya hablé con tu abuelo. Podemos llevar el gato para la casa. ¿Y puedes ir a visitarlo cuando tú quieras? Sí, pero es que no es lo mismo tener un gato que visitar un gato. No te vio, no soy bueno, mamá. Mi padre, estoy castigado. Tengo que ir temprano a mi casa. Bueno, chicos, vete. Castigado ni castigado. Para que ustedes se hacen, si ustedes los castigan más que a mí. Bueno, nos vemos mañana. No, no. Dale. Mi madre está castigado una semana. Eso no es nada. Yo estuve castigado un mes. Pero ya me fugaba. ¿Y tu mamá no se enteró nunca? ¿Qué va? Si sigo enterado, me quedo el curso completo castigado. Gracias. 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 Ay, Dios mío. Pero, Katy, ¿qué tú haces limpiando? ¿Quieres coger un catarro, no? Hola, nena. ¿Qué es, Julio? Ay, abuela, ya déjame. Yo quiero limpiar. Tu tía limpió ayer. Además, tú no sabes. Te estás pasando trabajo por gusto. Está bueno ya. Espérese, Julio. Espérese. Que le voy a hacer un poquito de café. No, no, no. Qué va, que tengo muchísima prisa. Estoy esperando una visita muy importante. A ver, otro día será. Y muchas gracias. Porque esto estaba pesadito, de verdad. Bueno, entonces va a venir al cumpleaños de Cristina, ¿no? Claro. Por supuesto que voy a venir. E inclusive, si puedo, le voy a traer unos puñuelos. ¿Pañuelos? Ay, no, mi vida. Si ella tiene mucho. No, olvídese de los regalos. Olvídese. Que usted y yo estamos en confianza. Gracias, gracias. Muchacha, muchacha. Sorda como una tapia. Bueno. Hasta luego. Oye, muchacho. Vine temprano. ¿Eh? Tú le cuentas. Tu mamá le dijo que tú es castigada. No se puede... Antes de la calle. Ay, ya, pues si es temprano. Acabo de salir de la escuela. Lo que pasa es que tú es una reunión. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Y usted, Ernesto Acosta, que no viene nunca, ¿también lo entiende todo? Sí, 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 entiendo. Espero que haya entregado el trabajo que dejé de estudio individual, ¿no? Sí, profesor. Nosotros lo entregamos juntos. ¿Por qué no responde él? O usted ahora es su abogado. Sí, profesor. De verdad lo decimos juntos. Bien, vamos a continuar. Adriana. Llamé a tu papá. Nos va a mandar el carro con el chofer. Para ella salir de estudio. Prepárate, anda. Tú quieres quédate en la casita, ¿verdad? Verdad que tú no quieres irte de aquí, ¿verdad? Para robarnos cositas del refrigerador y todo eso, ¿eh? Descaradito. Verdad que tú no quieres dejar a tu mamá solita. Que tú quieres servirle de compañía. Mi chiquitico linda. ¡Mamá! ¡Felicidades! Gracias. Discúlpame que no te felicité por la mañana, pero... No importa, no importa. ¿Y eso que viniste tan temprano? No, por el cumpleaños. Te di permiso en el trabajo, pasé por la peluca y vine para acá a la entranita. Y eso que tú estás aquí afuera, ¿eh? Mira, te estaba aportando flores. No, mentirita. Sí. Gracias. Vamos a ponerla en agua. ¿Abuela está ahí? Sí, anda por ahí adentro. ¿Qué fue? ¿Tuvieron problemas? Sí, mami, me tiene loca. Que si el juguito, que si el pancito, que si me mojo, que si cojo sol. Me tiene loca. Ahora Panchón va a estar tremendo tiempo ingresado. Ya, compadre, no hables más de Panchón. No, es porque ahora el pati no va a tener nadie que lo cuide. Y podemos ir a coger los mangos sin problema. ¿Tú estás loco? Eso a ti no te da sentimiento. Compadre, no te rías. Yo por ahí no me porto. Oye, bebé, no me empujas. Bueno, entonces no te rías porque si no te voy a... ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa? ¿Cómo te vas a fajar con un amigo? Oye, papu. Ya tú te sientes bien, ¿eh? No, si estábamos jugando. No, es que... Él me hizo una trampa. Bueno, ¿cómo te sientes de verdad? Más o menos, ya se me ha ido el dolor. ¿Eh? ¿Y por qué tú llegaste tan temprano? Bueno, porque allá no había nada que vender y como tú estabas enfermo. ¿De verdad que ya te sientes bien? Sí, ya no me duele nada. Está bien. Bueno, de todas maneras, hoy nada más que te vas a tomar un sopón. No, papi, pero si ya estoy bien. No, 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 nada de eso. Que yo sé cómo son las cosas. No puedes comer todavía nada fuerte. Mañana, mañana comes pollo. Que ya vino y ahorita lo voy a buscar. Bueno, te voy a hacer una buena sopa con ese pollo y mañana te lo comes frito, ¿eh? ¿Por qué tú te rías? Buena sopa, como un niño chiquito. Papá, no te rías porque te voy a sacar de ti. ¿Eso te pasa por hacerte el enfermito? Adriana, es para hoy. Yo tengo trabajo. Dale, que ya llegó el carro, anda. Ay, Adriana, por favor, no dramatices. Allá va a estar mejor. ¿Tú sabes lo que es salir de este infierno para una casita como la de tu abuelo? Vamos, anda. Dale. Adelante, Manuel. Enseguida nos vamos. Siéntese. Adriana, vamos ya o me lo llevo yo sola. Tengo un cigarrón en el bolsillo. Vamos a parar el baño, que lo que estoy es loco es por volar de aquí. ¿Qué necesito? Alejandro, ven acá. Ven acá, mijo. ¿Qué tú piensas con Laura? ¿Qué yo pienso con Laura? ¿No te entiendo? Ay, a tú. Yo sí no te voy a decir más nada. Óigame, no me diga que usted no se ha dado cuenta. No, caballero, eso son ideas de ustedes. No hay ideas. Siéntese en el canal a la barbita, chico. Mira, mira para ver cuando se muro, mira. ¿Viste? 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 Ya, mija. Vamos. Ey, ¿tú tienes educación física hoy? No, no, mami. Yo pensé que eran los lunes, miércoles y viernes, nada más. No, no, mami. No, no. Yo pensé que tú eras mi amigo. Eh, ¿qué te pasa? No, a mí no me pasa nada. Lo que hay yo sé quién tú eres. ¿Qué te pasa, mijo? Es que ahora no puedo hablar con Vivian tampoco, ¿eh? No, no, tú hablas con quien te da la gana. Ese es tu problema. Tú escoges. Seguro que te llamo para la raíz, ¿eh? ¿Y qué tú le dijiste? Que yo me iba a suicidar y todo eso. Oye, compadre. No seas tan imbécil y complejista, anda. Me llamó para decirme que el auro está puesto para mí y ya, ¿me es nada? Sí. Eso fue lo que te inventó. Te llamó para darme la cabeza a mí. Y tú te prestaste. Te llamó para darme la cabeza a mí. Eso no tiene importancia, mi amor. Ojalá mis problemas a tu edad hubieran sido no poder tener un gato. Si yo te contara. Mi amor, es que hay cosas en la vida más importantes que son las que uno tiene que valorar. ¿Tú te imaginas si tía Dere interpretara que nosotras la queremos cambiar por un gato? Bueno, si interpretara, no. Porque es lo que hacemos si nos quedamos con el gato. Nosotros le debemos tantas cosas a tía Adela. Mira tú, como has tenido que trabajar y limpiar en estos días. ¿Qué es lo que hacemos? Eh, ¿qué te pasa? Déjate de gracia y vete con los dos amistades. Déjame a mí solo. Compadre, ¿a dónde tú vas ahí? ¿Dónde seas traje? ¿Qué traje de qué? Aquí el único traje de qué eres tú. Chicos, ¿tú qué miras? Mira lo que me era. Mira lo que sucedió aquí. ¿Qué pasa? Yo quiero saber qué pasa aquí. Este barrio es pesadísimo. Las casas son tan viejas y tan regadas unas a las otras. Pero es un paraíso para parquear. ¿Verdad, Manuel? Mira, deja ahí, en esa casita. Nena, deja la mochila. Nosotros te llegamos a la escuela, se hace camino. Papá, ya llegamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Vaya. Al fin llegó mi nuevo huésped. ¿Pero dónde está? Déjenme verlo. ¿Qué pasó, chico, eh? O sea, que esto ya es el colmo de la falta de respeto por la escuela. ¿A qué ustedes vienen a la escuela? A ver, a ver, yo quiero saber. ¿A qué ustedes vienen a la escuela? Casi nunca vienen. Casi nunca vienen. Y cuando vienen... Sobre todo usted, Ernesto Acosta. Que está mal en todas las asignaturas. No, pero yo no estoy tan mal. Sí está mal. ¿Cómo me va a decir que no está mal? Está mal en todas las asignaturas. Y está mal en asistencia, y está mal en promoción. Está mal en todo. Que ahora, para colmo, esto. Los dos. Ernesto Acosta y Alejandro Cosío. Mañana, a la entrada a la escuela, los quiero aquí, con sus padres. Ahora pueden volver al aula. No, mire, director. En realidad, la culpa fue mía. Bueno, Alejandro lo único que hizo fue defenderse. Está bien, eso ya lo hablaremos. Mañana, con los padres. Mire, si quiere, suba al aula y pregunte. Ya yo... Ya yo dije, Tito. Mañana veremos eso. Ahora regresen al aula. Si es que tiene pedigrí, va a ser enorme. Se lo noto en la cabeza. Adriana, vamos, que estoy apurada. ¿Es apuro todo lo que tiene? Por desgracia, no estoy jubilada. No importa, pronto te llegará a ti también. Por la comida del gato no te preocupes. Yo te mando con Adriana a pescado o lo que sea. No hace falta. Un sorapito como este come bien poco. Sí, pero crecerá. Y los gatos no tienen libreta. Vamos, nena. ¿Por qué no le damos un poquito de pescado, eh? Mira, allí en la meseta. Hay una fuentecita. Y no te preocupes. Que el gato y yo nos las arreglaremos solos. Sí, mija, sí. Yo sé que tú limpiaste. Pero no sacudiste el polvo. Y si no sacudes el piso, se vuelve ensuciada. ¿Cati? Ese polvo te va a dar catarro. Deja, deja, yo lo hago. Ay, mami, dile que me deje tranquila. Mamá, deja vivir un rato a la chiquita. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que la deje tranquila, vieja. Que estás constantemente arriba de ella, caramba. Eso no hay quien aguante. Qué desconsiderada eres. Y qué chusma, viritona. ¿Quién se pasa aquí todo el día con ella? ¿Quién? Yo. Así que... ¡Repórtate! Mamá, chiquitito, ¿tú me quieres comer? Es mi Alejo Cosío. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste que se llama? Alejo Cosío. ¿Cosío? La vieja vecina mía de aquí al lado también se llama Cosío. Adriana, por favor, vamos. No te preocupes que tu abuelo te va a cuidar bien a Cosío. Tú sabes que cuando murió tu abuela a mí me dio por tirar gatos también. Llegué a tener cuatro. Bueno, esto ha pasado bastante tiempo. De todas maneras, no creo que hayan cambiado tanto los gatos que yo no sea capaz de saber qué es lo que voy a hacer con este, ¿verdad? Adriana, ya no tengo paciencia. ¿Vamos, por favor? Yo me voy a quedar aquí. Tú tienes que ir al colegio. Yo no tengo que ir a ningún colegio. ¿Me dijiste que tenías clases por la tarde? Eso lo dijiste tú porque yo no lo dije. ¿Y entonces por qué trajiste la mochila de la escuela? Para traer otra muda de ropa y mi ropa interior. Yo me voy a quedar aquí. ¿A pasarte la noche aquí? A vivir, mami. Yo quiero quedarme aquí a vivir.